Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video más acá con Glendi ASMR. Hoy voy a estar comiendo una paleta, miren, qué deliciosa se mira. Se llama Hultán, paleta Hultán. Se mira como si fuera de leche con chocolate. Acá va algo así, ¿cómo se siente? Por favor, si son nuevos, suscríbanse a mi canal, denle like a mis videos y compartan. Por favor, no olviden ir a suscribir al canal de mi hermana, Julie ASMR. Por último, voy a mandar saludos a Nadia Martínez y a Evelyn Pásquez. Espero que esas personas escuchen. Salud y vamos a comenzar. Es riquísima esta paleta, miren. Es como a Coca-Cola. Algo así se siente. Porque yo había probado solo de Coca-Cola y esto está riquísimo. Ayer no pude grabar. porque empezó a llover entonces ya no pude, si esto es de coca cola miren como se esta poniendo la paleta miren, asi si lo alcanzan a ver espero que si quiche, como se esta poniendo la paleta una panora, asi que ¿si lo poniendo? es muy interesante pero hace mucho que no hay menos que no hay más miren que la paleta no hay más que no hay ni de nada pero digo que la paleta no podemos hacerlo y no hay que calor me encanta esta paleta sabe muy delicioso por favor si son nuevos y quieren que los esté saludando comenten y yo con mucho gusto los estaré saludando y yo con mucho gusto 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 bueno hasta acá llegó este video espero que lo hayan disfrutado que les haya servido para dormir y nos vemos en un próximo video bye 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 bye